La persona que estamos viendo allí en pantalla, bueno, sería el jefe de las maras de entonces, la Mara Salvatrucha 13, quien ordenó esa batalla acampal. Y fueron en las últimas horas las autoridades de Guatemala que entregaron al Salvador, a este supuesto líder de la pandilla MS-13, al que acusan de ser uno de los autores intelectuales de la escalada de asesinatos ocurrida en marzo de 2022. En el operativo también intervino la policía de México y obviamente Interpol. De esta manera, entonces, lo entregaron directamente al presidente Nayib Bukele, quien lo va a encerrar en la cárcel de máxima seguridad. Repito, es uno de los que había ordenado los homicidios en marzo de 2022. Voz de la Patria Grande Gracias por ver el video.